Están empezando. Pero difícil, ¿cómo? Es difícil, es difícil, pero también, bueno, en vacaciones también es un momento de poder conocer, de poder disfrutar de la vida. Tendrán muchas vacaciones, veranos, mucho tiempo más, ¿no? Y lo que dice es conocer. No podemos aferrarnos a una sola relación, ¿no? También, darle su tiempo, su momento, su calidad, su respeto. Y tomar la adolescencia para tener mucha experiencia de vida, de amigos, de vínculo, de grupo. O gozarlo, porque eso es lo que acabas de decir, es el ensayo para sus vidas, ¿no? Sí, no solamente el conocer a las personas, sino cada experiencia de sentir algo en una relación es un ensayo para los chicos, ¿no? Por eso es importante como papás, cómo poder reaccionar frente al desamor, a los duelos, a las penas, a las ilusiones. Es un ensayo para ellos mismos de conocerse. También. De cómo reacciono, cómo me enamoro, cómo vivo la experiencia del duelo, cómo seduzco a alguien. Sí, por eso en el video se ve también tanta expectativa, ¿no? Creo que voy a sentir esto, creo que me va a pasar esto, va a ser así la experiencia. Y hasta que no les pase, realmente no vamos a saber la ciencia cierta cómo es, ¿no? No hay un patrón, no hay nada escrito, ¿no? Todas las experiencias son totalmente diferentes. Sí, también las épocas también van cambiando, son diferentes a como vivíamos las cosas en otro momento. Y ahora, ¿no? Por eso también mucho que yo con los papás cuando esperan que las cosas sean como nos sucedió. Y ahora estamos en otro ritmo, ¿no? En otro momento. ¿No te acuerdas, Karina, cuando eras adolescente y nos pedían para estar? Y nosotras la pensábamos. Ah, claro, en nuestra época había que pensarlo. Claro, y era así, te pedían para estar y te decías, no sé, te respondo. Sí, ahora con el Facebook y, bueno, esas mil por hora también, ¿no? Claro. Las cosas, es todo muy rápido. Así de rápido y también, así de rápido puede ser las despedidas. Y así de rápido también para algunas personas puede ser recuperarse de una supuesta experiencia dolorosa que no lo es. También eso sucede con algunos adolescentes, ¿no? Pasan de una experiencia a otra todo muy rápido, muy superficial y no se viven ni las grandes ilusiones ni las grandes penas. Si no todo se atraviesa velozmente, ¿no? Eso es lo que también puede pasar. Y no deja que pase por aquí, ¿no? No, no hay una profundidad en algunos casos, ¿no? Mientras que en otros hay personas que empiezan con el primer romance y se quedan con el primer romance para toda la vida, ¿no? Exacto. También pasa eso con otras personas. Y tener actividades extras, ¿no? No estar solamente metida en una relación o un enamoramiento, sino es saludable que también tenga otras actividades. Para que estas actividades sean anclas o apoyos para que cualquier cosa que suceda emocionalmente tenga un punto de foe. Ya sea en el arte, en la música, en todas las diferentes artes que hay. Obtener diferentes grupos, redes de amigos. Es una recomendación que doy a los papás, a los chicos. Mientras más grupos o más contactos tengan amigos, es mucho mejor. Hay una diversidad, pueden jugar diferentes roles. En los momentos difíciles hay diferentes compañías. Entonces, es importante que puedan, además de los amigos del barrio, del club, del taller, de la familia, ¿no? Que puedan tener. Que puedan, exacto. Eso me parece muy bueno, muy bueno. Porque a veces decimos, no, no, los amigos del colegio. No son tus amigos del colegio desde kinder hasta quinto de media. Decimos, porque ya conocemos a los padres. Pero sí, lo que estás diciendo me parece importante. Porque si tienen diferentes grupos, ellos pueden tener diferentes lugares donde poder ensayar, como dices. Y también para poder ir, acudir, para liberar a otros lugares, ¿no? Ahora, es una característica de los adolescentes, ¿no? Usualmente ellos tratan de abrirse a diferentes, hay más apertura que en la adultez, por ejemplo, ¿no? Tratan de abrirse a más grupos o más personas, ¿no? Y, bueno, ahí lo vemos, ¿no? También en el Facebook, ¿no? Con qué facilidad tienen tantos contactos, tantos grupos, amigos. Y hacen una amistad, no necesariamente con la persona que nunca la han visto, pero es un amigo, es un confidente, hay una conversación con gente que nunca vieron, probablemente, ¿no? ¿Y qué pasa si vemos que nuestro hijo, en qué momento ya los padres debemos ponernos en una posición de, ojo, alerta, algo está pasando? Creo que cuando la conducta del chico puede chocar, cambiar, con los valores que le hemos inculcado, ¿no? Yo ahí diría para preocuparnos, ¿no? Cuando vemos que su comportamiento está siendo disonante, distinto con lo que hemos criado, con lo que le esperamos de él, ¿no? Ya, muchísimas gracias, Karina. Se nos acabó el tiempo, como siempre, pero vas a ser invitada nuevamente y esperamos con todo corazón que puedas venir y entregar más de lo que tú sabes para todas las personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y ahora nos despedimos, no, todavía no, vamos a irnos a un corte, regresamos con todos al colegio. Gracias. 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 Gracias.